Hay un proyecto que se llevó adelante desde la Secretaría de Obras Públicas, del arquitecto Sergio Cardoso, María Laura Chapelo, donde se quiere cambiar todo lo que es la luminaria en Calle Caseros y Alvear, donde ya parte de Calle Alvear en la parte oeste se ha cambiado y se ha visto en fotos lo que es el antes y el después, cómo queda. Los vecinos la verdad que quedan muy contentos, pero no sólo hablamos de seguridad sino también hablamos de nuevas tecnologías, de tecnologías renovables, de no contaminar el medio ambiente y de reducir el consumo en más de un 50%. Gracias a todo esto lo hemos hablado con el senador Felipe Micli que está impulsando también un programa y anoche hemos hecho la firma del convenio donde también desde la Cámara de Diputados van a estar colaborando con luminarias, anoche la hemos firmado únicamente con la Cámara de Senadores, donde desde la Cámara de Senadores el senador va a aportar 60 luminarias y desde el municipio se van a adquirir 30 luminarias más para poder cambiar todo lo que es Calle Caseros, desde Juan B. Justo hasta Hipólito Yrigoyen y lo que es Alvear desde Belgrano hasta la Ruta 2. ¿O sea que quedaría todo el centro o la parte este céntrica? Toda renovada, donde ya hay parte del barrio San Martín que se ha renovado, todo lo que es la parte del hospital, de la escuela Mariano Moreno, ya se había puesto por tema seguridad. Y bueno, y si quedan algunas luminarias más, lo que nos estaría quedando es el Boulevard San Martín, que realmente sí hacen falta también el cambio de luminarias ahí. Pero bueno, esta es la primera etapa del cual, como siempre decimos, agradecemos esta firma de convenio, el senador que siempre nos esté acompañando, que nos esté aportando como ha hecho aportes para Plaza Rivadavia. Y bueno, la verdad que los vecinos están todos muy entusiasmados, están todos muy contentos y esto da mayor seguridad a todos, aparte de mejor iluminación. Y la idea es poder seguir trabajando nuevamente en las nuevas cuadras que se están pavimentando, ir colocando columnas nuevas con luminarias LED, como se han colocado en Calle Salta en su momento que se repavimentó todo. Desde la Secretaría de Prensa, indica más o menos que la gestión, o en este entonces la gestión es el pavimento y la iluminación LED. Por el momento sí mejorar los espacios públicos, sin dejar de lado todo lo que es la parte de acción social, Ramiro, de todo lo que sea convenios. Y bueno, en cultura se sigue trabajando, ya sabemos con las limitaciones que tiene este año por el tema de la pandemia, pero se han comenzado con nuevas actividades, tanto en el liceo como en la escuela de ciencia, todo lo que hasta el momento está permitido. ¿Qué se hace con las luminarias que se sacan? Las luminarias que se sacan no se están reponiendo, se están sacando repuestos para aquellas que se van quemando, se van rompiendo. La idea no es colocar más luminarias de las viejas, digamos las de sodio, sino ir tratando de, de a poquito ir comprando, hacer una propuesta por mes con la Secretaría de Hacienda, ir comprando, ir haciendo el recambio, como así también algunas vecinales están colaborando en la compra de esto para colocar en distintos lugares del barrio. ¿Qué cantidad de luces o de luminarias hay en la ciudad de San Cristóbal, estimativamente? Y hay casi 400 luminarias ya recambiadas que son LED. ¿Y del total? Y del total debemos estar en un 35, en un 40% de la ciudad. O sea que teóricamente no es que falta mucho. No falta mucho, pero falta en lugares, la verdad que en los barrios donde a veces no solo es el recambio de luminarias, sino hay que poner la columna. Y estamos hablando que donde hay que poner columna, se complica porque la columna tiene otro costo, la luminaria va y se recambia en un rato, se recambia la columna, hay que fabricarla, hay que colocarla, hay que dejar un tiempo que se seque la base y después ir colocándola. Y hay lugares donde no tenemos tendido de la EPE, donde no se pueden poner, que en muchos lugares o en barrios de la ciudad tenemos lo que llamamos los bracitos en las esquinas, en los postes de la luz. Eso realmente hoy no da iluminación, pero ahí no se puede poner luminaria LED, hay que ponerla en otro lado.